Amigas, amigos, gracias por acompañarme y por darle play. En este video le tengo una película, una recomendación para ver en la plataforma Star Plus. Esta plataforma que, al menos desde donde yo estoy, en México, ha tenido buen recibimiento. Se vende, creo, por ahí también como un paquete junto con Disney Plus. Así que, bueno, es una buena opción, creo yo, para ver la película que le tengo. Y su título es El estrangulador de Boston. Es una película nueva de este 2023, aunque el tema ya se ha abordado en otras películas. La más tal vez conocida, que tuvo mucha buena recepción, muy buena recepción, fue por allá de finales de los 60's. Porque esta situación del estrangulador de Boston está ambientada, que fue un caso real. Está ambientada a principios de los años 60's del siglo pasado, de 1960. En aquel entonces la película la protagonizó Tony Curtis. Y bueno, ¿por qué me gusta esta nueva versión? Porque sí es muy diferente. Podríamos pensar que es un remake, pero tiene muchas diferencias. Aquí vamos a ver a dos periodistas, dos periodistas mujeres, investigando y proporcionando mucha información, muchas pistas hacia la policía con el trabajo que ellas lograron hacer. Les repito, esta es una historia real también. Y el enfoque es desde esta perspectiva, desde la perspectiva de estas dos periodistas. En una época donde la misoginia estaba muy fuerte, el rechazo hacia las mujeres en este tipo de trabajos era bastante fuerte también. Y vamos a ver a una periodista que se llama Loretta McLoggen, que ella estaba en una sección del periódico donde no la dejaban prácticamente avanzar, ni dedicarse a lo que a ella le gustaba, que era este periodismo de investigación y en el área policiaca, ¿verdad? O en el área de crímenes, algo que a ella le atraía mucho. La tenían relegada, ¿verdad? Y de hecho en algunas juntas se ve que le dicen, no, tú vete a hacer una reseña del nuevo electrodoméstico que acaba de salir. Y a ella no le gustaba eso. Conoce en este periódico a otra periodista que ya estaba metida en el área de crimen, en el área policiaca, que le había costado mucho trabajo y con su ayuda empieza a meterse y pues insistiendo mucho, insistiendo mucho, empiezan a meterse en este caso del estrangulador de Boston. La policía hizo un muy mal trabajo. La policía, como muchos casos, y sigue esa actitud, yo no entiendo por qué las policías siguen actuando así, ¿verdad? Les urge cerrar los casos, les interesa no dar la verdad, negaba la existencia que hubiera un asesino en serie, como este caso del estrangulador de Boston. Y ellas son las que inicialmente conectan los primeros homicidios como una posibilidad, ellas dicen, es una posibilidad de que exista un asesino en serie. No son casos aislados porque tienen el mismo modus operandi. Así que ellas hacen un muy buen trabajo y van ustedes a ver este desarrollo de la historia. Y algo más que no le quiero contar, porque entonces si usted no sabe nada de la historia y no ha visto ninguna película, no le quiero decir, pero en este caso se aborda algo bien interesante que por muchísimos años estuvo en duda sobre las investigaciones. También los gobiernos de las ciudades involucradas, en este caso más de Boston, pero había otras ciudades, negaban también o querían cerrar rápidamente el caso, querían enjuiciar rápidamente a alguien. Y estas dos mujeres hacen un trabajo muy bueno de investigación periodístico, e inclusive, como le dije hace rato, pues terminan proporcionando pistas muy, muy fuertes para esclarecer estos casos de estos asesinatos que eran siempre a mujeres. Yo creo que el enfoque más que en los asesinatos mismos y en el morbo que luego suelen tener este tipo de películas, hacia escenas también fuertes de los homicidios, está más enfocado al trabajo periodístico y en ese sentido la película es un thriller, un thriller de investigación, un thriller policíaco, bastante creo yo bastante bien hecho, que pues resulta interesante ver esta película, que por demás le digo es muy, muy buena. Actúan en esta película como personajes principales Keira Knightley y también la actriz Carrie Coon, que me parece que también hace un muy, muy buen personaje y las acompañan, otro actor bastante conocido que se llama Chris Cooper, el estrangulador de Boston. Ese es el título de la película que le presento el día de hoy para ver en la plataforma Star Plus. Soy Jesús Taylor, aquí le pongo mis redes sociales, muchas gracias por escribirme en ellas, ya sabe lo que les deseo, que tenga buen cine y buenas palomitas, nos vemos en la próxima emisión. Hasta pronto.